¿Tuvo algo que ver con la muerte de la señorita Karen Nichols? Yo creo que Méndez es mucho mejor persona que Luciano ¿Dónde vas tan elegante? A un matrimonio Chao, chao No, no, sí, sí hay boda Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare, nueva versión En el próximo capítulo veremos que Clemencia hablando con Alejandra le dice que en estas alturas Yo creo que Méndez es mucho mejor persona que Luciano Lorenzo habla con Luciano y le pregunta si usted tuvo algo que ver con la muerte de la señorita Karen Nichols Por otro lado Alejandra está lista para asistir a la boda de la pajarita y Méndez Es así que do Benjamín se encuentra a Alejandra vestida y muy elegante Y le pregunta que para donde va tan elegante Alejandra le responde a un matrimonio Por otra parte la pajarita recibe una llamada Para confirmarle que si hay boda Y que Méndez está decidido en casarse con ella Es así que en la casa de los pardos cuando todos están listos muy elegantes Para asistir a la boda entre la pajarita y Méndez La pajarita recibe una llamada para confirmarle de que si hay boda Es así que la pajarita le dice a Don Gastón y a sus hermanos de que si hay boda Y que piensan ustedes mi gente ¿Será que se caza la pajarita y Rafael? ¿Será que Jaime impide esa boda? Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!